¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video, Lolita Ayala, en este canal, hermanos. El día de hoy, arranca festival o fútbol que tiene pinta de ser, si no es la mejor promo de la temporada, una de las mejores. Este a Messi y Totti le ganan el Player Pick 86+, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo, y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Vamos a ver qué es lo que tiene EA Sports preparado para nosotros. Ya se ha filtrado que Luis Díaz iba a ser el primer SBC de Festival o Fútbol, bueno, no el primero que iba a ser más bien SBC. Su puta madre, qué buenos play styles para Luis Díaz. Tenemos a Luis Díaz, Path to Glory de Festival o Fútbol de 95 en la sección de SBC. Me parece que la carta Tots Moments de Luis Díaz era media 94. Algo que he visto en el paso de temporada, chicos, es que las cartas FOF no tienen upgrades tan tan grandes a comparación de las cartas Team of the Season, pero antes de que llegan algo, recuerden que son cartas Live. Las diferencias para este Luis Díaz son un punto de tiro, tres puntos de pase muy buenos, un punto en regate, tres puntos de físico. Se le invierten las estrellas, en vez de 5-4 tiene 4-5. Recuerden que este Luis Díaz puede tener doble 5 en algún punto. Un 80 de estatura, workhorse elevado a medio, tipo aceleración mayormente explosiva. Juega blanda izquierda y estadísticamente, chicos, no mamen, qué puta carta, eh, güey. Qué puta carta, muchachos. Reacciones con postura prácticamente perfectas, agilidad, control a los regates perfectos con press, prove en plus. El regate este Luis va a ser puta locura. Fuerza, agresividad excelente, salto, stamina perfectos, definición, top, potencia, tiro prácticamente perfecta, tiro largo espectacular. Ritmo perfecto con veloz y un muy buen pase para esta cartita de Luis Díaz. Playstyles, ¿dónde hay diferencias en los playstyles de este Luis Díaz? ¿Tiene 6 playstyles regulares? Creo que no hay un solo playstyle. No, el acrobático no tiene, lo tiene la carta Totses. Esta no la tiene. El press, prove en plus. Trickster elegante, no lo tiene la carta anterior porque lo tenía plus. El tiro a un veado sí lo tenía. Tiene cabezazo potente y tiene pase balístico como playstyles adicionales. El veloz está como veloz plus, el tiro colocado igual. Muy buena carta, chicos. Los playstyles son muy buenos, aunque pide 7 plantillas. Va a ser caro este Luis Díaz, que eso me petó el puto menú otra vez, hermanos. Me lleva a la verga, puto juego de mierda, EA. Lo voy a reiniciar para evitar cualquier pedo, porque muchas veces si quito y pongo el internet, le quitaron el R1. Tiene razón, chicos. El técnico base no lo tiene. Tienes toda la boca atascada de razón. Ahorita lo ponemos. Mbappé. Mbappé del Madrid, cabrón. No mamen. Real, chicos. Real, real. Me están diciendo que Mbappé tiene doble 5, chicos, y que es el real. Digo, sí. Que De Jong es doble 5 y que Mbappé es el Real Madrid, güey. Messi del Barça. Ja, ja. Eres muy pinche gracioso, hermano. No digas pendejadas, cabrón. Gracias, hermano. Fake. Ah, qué hijos de puta, güey. Ah, güey. Las cartas están muy chidas. Ahorita vemos bien bien todo, hermanos. Perdón. En las próximas semanas incluiremos nuevos tipos de contenido de préstamos en Ultimate Team. Hoy presentamos los préstamos globales. Tradicionalmente, los préstamos en FC 24 han durado una cantidad de prestabilidad de partidos. Ahora los préstamos durarán un periodo de tiempo determinado. Podrás jugar tanto partidos como quieras durante ese periodo de tiempo para celebrar la UEFA Euro 2024 y la Conmebol Copa América. Te regalamos un pack de futbolistas... No, mamen. Medio 90... Güey. Patulori 92 más que estará disponible hasta el 23 de julio. Ah, es un préstamo. Puta madre, IE. Los préstamos globales estarán disponibles en paralelo a los préstamos de partidos de Ultimate Team. Creemos que los préstamos globales te darán la oportunidad de crear una variedad de equipos nacionales y también sacar reviews. Gracias, como siempre. Si tienes algún comentario sobre los préstamos, bla, bla, bla. Háznoslo saber en... Ah, es Simón. Sí, ¿qué más? Segundo mensaje. Hola. Dice... Es el mismo mensaje, no es cierto. Déjate invadir por el espíritu del torneo con un pack de préstamo global de Camino a la Gloria. Usa a este futbolista cuantas veces quieras durante la temporada 7. La academia de FC ha vuelto. Las plantillas de los países van tomando forma y hay algunos futbolistas que no están en la lista. De esos que se quedaron fuera, seleccionados del sobre de Festival de Fútbol Atacantes, que te otorgamos bla, bla, bla. Es básicamente lo de... Lo que vimos en Future Stars, ¿no? Con jugadores que se quedaron fuera. Está Pedri, que no lo había visto a Pedri, chicos. Con razón, Leandes Ames que yo me dijo algo de Pedri, pero no había entendido muy bien porque estaba muy ocupado. Ahora sí, plantillas de Luis Díaz, 91, 90, 89, 88, 87, 87 y una plantilla 86 para Luis Díaz Patulori. Que el precio, chicos, todavía no me aparece. 847 mil monedas cuesta Luis Díaz. La carta es espectacular, pero de verdad espectacular. Si tomamos en cuenta potencial de mejora, no me parece un mal precio, personalmente. Hay un chingo de CBC nuevos, chicos. Una buena noticia es que renovaron los intercambios. Desafortunadamente, son los mismos intercambios de toda la vida, chicos. No hay un intercambio media 90, aunque igual está bien tener los intercambios. También tenemos una mejora de países de las competiciones, esta de los cojones, que están aquí. Mejora de 3 jugadores, 38 más mejores países de Argentina, Francia, Holanda, Inglaterra, Brasil con media 78 más. Yo voy a meter toda la carne en este asador, chicos, por Frenkie Pimpong. Les aviso una vez. Tenemos el player pick de Team of the Week renovado, según lo que estoy viendo en Fuchibim. Y también tenemos dos nuevos SBCs que tienen que estar por aquí, hermanos. Un segundo. Mejora, ¿dónde chingados están? Path to Glory Daily Challenge. ¿Tenemos objetivo de SBC diario de Path to Glory? Solamente que no lo encuentro, hermanos. Tiene que estar por aquí, muchachos. También hay nuevo Showdown. Ahorita vemos eso. Ganador de la E-Champions League, futbolistas de Euro Premium y desafío diario de Path to Glory. Se puede hacer siete veces. Durante, sí, siete veces una vez al día. Vamos a ver si tienen algún objetivo. Ahora, tenemos a Thomas Müller y a Ryan Christie Showdown en la sección de SBCs. Para el partido inaugural de la Euro 2024 entre Alemania y Escocia. Ok. Christie elevado, elevado. 4 o 5 estrellas. 1.78 de estatura. Muy buenos playstyle pluses. Los plus primero, el otro es una polla. Es como los playstyle plus de Grimaldo. Aunque Grimaldo tiene el mapache. Ritmo espectacular. Tiro top, regate. Muy buen regate. Le faltan reacciones. Eso no me gusta para este Christie. Físicos espectaculares. Defensivos que están bien. ¿Juega MC? No, no juega MC. Veloz, paso veloz. Técnico, elegante, bruser, tiro colocado. Implacable. Y dos buenos playstyle pluses. Y en el caso de Müller, que es el que más llama la atención. El Trivela es una polla, en mi opinión, chicos. El Trivela es un pollón grande. El primer toque y el power shot me gustan para este Müller. Elevado, elevado. 1.85 estatura. 4 o 5. Juega MC delantero centro. Reacciones con postura prácticamente perfectas. Agilea balance top. Muy buen salto. Físicos que están bien, sin más. Distribución espectacular. Muy buen tiro para este Müller, que también tiene muy buenos playstyles, en mi opinión. Le faltan los playstyles de ritmo. Eso lo voy a decir. Pero tiene buenos playstyles. La cuestión de Müller es que creo que habría que ver, ¿no? Creo que está un poco en el limbo porque delantero no lo veo ahorita, ahorita, ahorita. Pero de MCO físico se ve bien Müller. Ahora, tema de Jazte Femboy. Cállate, por favor, hermano. Ponte serio. Tema de objetivos. ¿Qué tenemos que sea nuevo el día de hoy? En vivo, completista del juego diario de festival o fútbol. Te dan un sobre 4.84 como recompensa grupal. 2.83, Prime Electrum. 3.84, Oro Premium. Perdón, futbolistas especiales Electrum, no es Prime Electrum. 2.83. No mamen que Christensen es objetivos. ¡Ah! Pensé que Christensen era sobre, hermano. ¡Ah, qué ricura, hermanitos! Christensen. Path to Glory. En objetivos, güey. Gracias, sí. Muchas gracias, cabrón. De verdad lo aprecio mucho, ¿eh? 1.87, esta dura. 3.4 estrellas para Christensen. Bajo medio, que habría que ver. Length y controlado. No tiene MCD. ¡Qué lástima! Le faltan reacciones. ¡Qué lástima! Distribución espectacular. Ritmo top. Defensivos asquerosos. Muy buenos físicos para Christensen, que no tiene el mapache. ¡Ah! ¡Qué carambas! EA Sports. ¡Qué canijillos, eh! De igual manera, recuerden que Christensen podría tener 4 playstyle plus. Por ahí le pueden meter. Yo creo que EA está guardando ese slot para el mapache, ¿eh? ¿Qué se me hace? Muchachos, carambas. Muy buena carta de objetivos, chicos. Muy, muy buena carta de objetivos. ¿Podría ser mejor? Sí. Las reacciones, sobre todo, podrían ser mejores. Los work rates podrían ser mejores. Podría tener mapache. Pero es muy buena carta de objetivos. Tenemos también, eh... Bono de Fútbol Champions, esto fue ayer, según yo. Copa de Festival de Fútbol. Te hablo de venida a Festival de Fútbol. Gana, juega, gana partidos en esta Copa para obtener sobres. Ok. La recompensa grupal es un 2.87. Hay un 2.80. 2.81. 2.83. 2.83. 3.83. 3.83. 2.84. 2.84. 2.85. 3.85 por jugar 10 partidos, ganar 12 y anotar 15 goles. Se presta mucho a gol de oro la Copa. Nada más les digo eso. Y creo que es todo en la sección de objetivos. Ahora, para cerrar con el video del día de hoy, hay dos cosas que ver. Número uno, evolución. Que debería de haber alguna por ahí. Ataque definitivo, rincón de Champions, delante... Ah, qué rico, hermanos. Esta es para las cartas de sobrecitos, ¿no? Elija un futbolista que no esté en la plantilla de selección europea. Sí, esta es para las cartas de los sobres, estos de delanteros. De la Copa América de la Euro. Es la misma evolución. Es la misma evolución. Se puede hacer dos veces. Eso está muy bien. Igual que las de Future Stars. Habría que ver las cartas, ¿no? Hay que ver las cartas. La evolución te mete un Playstyle Plus que es técnico. Te mete 7 puntos en ritmo. 8 puntos en tiro. 8 puntos en pase. 8 en regate. 6 en... Perdón. No sé sumar. 5 en defensa. Y 7 puntos en físico. Además del Playstyle base de Tiki Taka. Una estrella de pierna débil. Power Shot Plus. Técnico Plus, ok. Es doble Playstyle, supongo. Una estrella de Skiligrama. Press Proven. Y Trickster base. El sobre está en la tienda, chicos. Lo voy a abrir ahorita. Para que veamos cuáles son las cartas que están aquí en... ¿Cuál es la elección de jugadores? La verdad es que la elección de jugadores de Future Stars yo siento que puede haber sido mejor. Esperemos que EA haya aprendido una lección. Y haya metido mejores cartas. Esperemos. Esperemos. Me salió Saka. Sexo. Güey, chicos. La puta tienda está petadísima, ¿verdad? Hermanos. Ahí pasé el video. Está Olice. Eso diría un Twinkie. Julián Álvarez en 584. Qué puto asco, güey. Qué puto asco. Boycott, hermano. Voy a ver el sobre que regalaron para la puta evolución. Pinche morro pendejo. Pinche morro estúpido. Pon atención, cabrón. Pon atención, tontito. Carajo. Ok. Atacantes de la Academia de Festival de Fútbol. Aquí están las cartas de la Euro y de la Copa América. Correcto. Me parece que yes, hermano. Sí. Ok. No es una elección tan grande de jugadores, pero son mucho mejores nombres que en la evolución de Future Stars. Entonces, si me preguntan a mí, prefiero tener estos nombres y que sean menos nombres a tener los nombres de la evolución de Future Stars. Está Richarlison, está Immobile, está Icardi, está Olise, está Sterling, está Deyemi y está Chucky Lozano. Todas las cartas tienen doble 4, según lo que leí en el chat. O sea, mínimo doble 4, que todas las cartas quedan doble 5. Eso es positivo. Y también me gusta, personalmente, que las cartas tienen playstyle pluses diferentes, lo cual se presta a que también sea un criterio importante a tomar en cuenta a la hora de determinar qué jugador evolucionar. Está rico, eh, chicos. Está muy, pero muy bien. Bien, vamos a la sección de evoluciones para ver más o menos, a grandes rasgos, cómo quedan las cartas. Pero la selección de nombres me parece muy, pero muy buena. Mucho mejor a la de Future Stars, hermanos, hay que decirlo. Eh, delantero de la Euro 1 y 2. O sea, puede evolucionar casi que todas las cartas, perdón. Eh, yo creo que aquí las opciones son Sterling y Olise. Yo creo, ahorita lo checamos con más detalle las cartas. Así que haría Raheem Sterling, quedaría con doble 5. Quedaría con los playstiles de ritmo, que es positivo. Quedaría con buenos playstiles en general. Esta cartita de Sterling. Más adelante grabamos video. ¿Sería mucho cocinar? Yo creo que sí. Pero ahorita vemos si puedo grabar video de la evolución. Aunque puede ser un poco cocinada, ¿no? Pero igual creo que a la gente le interesa ver qué es lo que opinamos acerca de la evolución, ¿no? Eh, última cosa, chicos. Que habría que ver el día de hoy serían las cartas de sobres. Aunque como el menú está muy petado, chicos. Yo creo que en una de esas es casi, casi que mejor verlo en Foodbin. Porque está muy... No mames la dinámica de DeJong es sexo, hermanos. La dinámica de Franky y DeJong es espectacular, ¿eh? Ah, puto menú de mierda, hermanos. De verdad, siempre es lo mismo con los pinches menús de cagada, güey. Siempre es lo putas mismo, hermanos. Perro asco. Eh... FoodGG. Chicos, ¿a ustedes también les va a...? ¿Tomaste café? Ahorita tomo café, güey. Ahorita, güey. ¿A ustedes también les va mal el internet, güey? ¿O soy el único, güey? News. No. Recent. Trending. Recent. Aquí está. Va. Vamos a pasarnos a... No, soy el único al que le va mal el menú, chicos. Voy a ver así a grandes rasgos las cartas aquí en FoodGG. Porque el menú nos está prestando mucho para que veamos bien, bien las cartas. Primero. Hola. Los iconos y los héroes, chicos. Son un chingo de cartas, ¿eh? ¿Todo esto está en sobres, hermanos? ¿Todo eso? EA Sports. ¿Todo eso? Ok. Di Natale. 5-4 para Di Natale. Tiro colocado. Pase al espacio. Tiro bombeado. ¿Y ahí por qué le ponen tiro bombeado a Di Natale? No jodan. Los stats son muy buenos. Cat Devil a con cohete en el culo. Rico, güey, perino. Implacable. Forlan, hermanos. 5-4 para Forlan. Por fin una carta digna de este cabrón. Los Playstyle Plus más o menos. Ya se respetó el menú. Ahorita checamos las otras cartas en el menú. Si quieren. Beasley. Bloqueo. Ok. Juega lateral. Recuérdenlo. Kenny Dalgleish. Chicos, se había filtrado. Ahí les doy la información de una vez. Romania dijo que el SBC que se venía era delantero. Viendo ya las cartas que salieron, deberíamos de saber cuál es el delantero. Me parece que va a ser el matador. Me parece, chicos. Ahí corréjeme. O Crespo. Está entre matador y Crespo. Si matador me parece, aquí va a ser Crespo el SBC. Dalgleish. 7 millones de monedas con doble 5 estrellas y Playstyle Pluses asquerosos. Rivaldo con doble 5. Muy buenos Playstyle Pluses también. A Vidic no le pusieron el mapache, ¿verdad? Por fin le pusieron el mapache al putísimo Vidic, güey. Por fin, muchachos. Yo le hubiera puesto Mapache Plus o Bloqueo Plus en vez de Barridas. Pero bueno, por fin le ponen Mapache. Es Michael Zucker con Playstars un poco de polla. Balak, hermanos. Balak alto, alto. 4-5. No es Nine Goal and Gang, pero es muy, muy buena carta. Y de los otros héroes, por aquí tiene que haber más, ¿no? Nedved, Velozzi, Wiperini, Hagi con doble 5 con la base del Future Stars, ¿eh? ¿Era Future Stars o era Food Verdey, va? Con la base de Hagi Food Verdey puede ser interesante. Tienen muy buenos están las putas cartas, ¿eh? Luis Díaz no lo había visto. Digo, Rubén Díaz no lo había visto. Rubén Díaz tiene mapache. Tiene mapache base. ¿Qué pedo con esta puta carta, muchachos? 96 en defensa y físico. Reacciones con postura perfectas. Pase corto y pase largo perfectos. Bloqueo plus, que es muy importante, sobre todo porque Rubén Díaz es ancho. Piedri. Alto, alto. 5-4 para Pedri. Muy buenos stats, aunque con ese perfil de toda la vida de Pedri. Es una carta que, digamos que es mucho más técnica que box to box. Saliba con mapache y aéreo. Saliba es muy buena carta. Kiesa, que me interesa mucho verlo. 99 de ritmo, 98 de regate. 90 de físico, 94 en tiro. 90 en pase, güey. Qué puta locura. Pero sin duda, la mejor carta de la promo es este cabrón. No mames la dinámica, güey. Me quiero paguear. Güey, me quiero masturbar, hermanos. Ah, esa puta dinámica. Güey, me está hablando a mí, güey. ¿Yo? ¿Yo, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cabrón? Ya, güey. Estate. Doble cinco estrellas, salto alto para Frenkie Pimpong. Mapache, pase balístico y técnico. Reacciones con postura espectaculares. Muy buenos defensivos. Muy, muy buenos físicos. Tiro muy mejorado para De Jong. Pase espectacular. Muy buen ritmo. No tiene paseo al espacio. Eso es un poco lamentable, la verdad. Pero los otros playstiles están muy buenos para De Jong. Que la dinámica es espectacular, chicos. La dinámica, neta, me la pone bien puta tiesa. Carabaz, que le amé 95 con muy buenos playstiles plus. Bardiol, ¿tiene mapache? Bardiol tiene mapache. Tiene muy buenos playstiles regulares. Lukaku no tiene aéreo. Lo mataron a Lukaku, en mi opinión. Chicos, hay un chingo de cartas en sobres, ¿eh? Pero de verdad, un montón de cartas en sobres. ¡Ajá! Güey, Militao. Militao, mapache, aéreo. Defensivos casi perfectos. Muy buen ritmo de Paul. Qué puto asco, ¿eh? Álvarez con presproven y tiro colocado. Cinco pierna débil. Y logran puesto cinco, cuatro, doble cinco. Davis con mapache y cohete, güey. Qué puto asco. Este, chicos, escúchenme bien, güey. Este cabrón va a ser muy, muy bueno, ¿eh? Escuchen, escuchen, chicos. Este vato va a ser bastante, bastante, bastante bueno. Se acuerdan de mí, chicos. Se acuerdan de mí. Pero bueno, las cartas son muy buenas. Hay un chingo de cartas en sobres. Y creo que lo que teníamos ahí de preocupación muchos en la comunidad, que es que hubiera cartas de relleno, que voy a volver a poner la página. Parece que va a haber mucha pinche cartita de relleno, cosa que es positiva, hermanos. No se me ofendan, chicos. También Álvarez es relleno. Que tiene buenos stats, ¿eh? Pero Almirón, Álvarez, Antonio, Adams no creo que sea relleno, personalmente. Pero puede terminar siéndolo. Salay, Lukic, Zalewski, Zalewski, Sitch, no, Trozar, ¿no? Todas estas cartas, chicos, que voy a mencionar, son puro relleno. Eso es positivo. O Black va a ser relleno. Entonces van a ser cartas que potencialmente van a salir en el grandeo y que nos van a ayudar a craftear SBCs. Cosa positiva. Déjenme. De yo no es relleno, naco y estúpido. Gracias. Déjenme los comentarios. ¿Scrinear es objetivo, chicos? Ah, cabrón. ¿Dónde está Skrinear, chicos? Skrinear es objetivo. ¿Dónde? ¿Dónde? Chicos, que no lo vi. ¿Sobres? Ah, es sobres. Va. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de Festival de Fútbol. Hermanos, el contenido es demasiado, ¿eh? Es demasiado puto contenido, hermanos. Vamos a estar cubriendo lo más posible. Puede que grabemos video en corto de la evolución. Nada más para ver cuál es mejor. O qué cartas pueden dejar buenas sensaciones. Hay demasiadas putas cartas en sobres. Creo que va a ser una época muy divertida. Yo creo que sí va a ser mucho mejor que Team of the Season como promoción. Y miren que Team of the Season fue buena. Y ojalá EA lo venga haciendo bien estos próximos días. Bien, EA. Me gusta. Vamos a estar grandeando. Vamos a estar crafteando lo más que podamos. Y vamos a estar probando cartas en directo por si quieren darse una vuelta. Ya saben, Rosasor13 en TH en Twitch. Déjenme en los comentarios otra vez qué opinan acerca del contenido del día de hoy. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.